Este torneo Chivas tuvo un nuevo refuerzo. No, no es Néstor, tampoco Chepo ni Brizuela. Es la afición rojiblanca, esa que estuvo alejada y que ahora regresa. Los 365 días que tiene el año, yo estoy pensando nomás en Chivas, en Chivas, en Chivas, en Chivas. Aquí te presentamos la liguilla del aficionado, donde Chivas luce imponente. ¡Chivas! 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 El rebaño de local acumuló 260.428 asistentes en siete partidos, para ubicarse cuarto en esta tabla. Mientras que de visitante sumó 302.789 en nueve encuentros, con la suma de los números tanto de local como de visitante, Chivas tiene un total de 563.217 asistentes, con lo que se colocó en lo más alto de esta lista, solo por debajo del actual campeón. América está en la cima de la tabla de asistentes al estadio. Sin embargo, cabe señalar que tuvieron nueve partidos como local, dos más que los rojiblancos, lo que nos da como resultado 74.488 aficionados más a favor de los tapatíos, lo que hizo del Omnilife una verdadera fortaleza. En lo que va del año, el rebaño jugando en su trinchera es invencible. Ninguna derrota y tan solo Pumas y las Águilas le han podido marcar gol. Y es que el Guadalajara no estaba en la fiesta grande desde el 2012. Tres años, sí, tres años, sin pelear un título. Hoy más que nunca, Chivas tiene que decir gracias a afición, gracias por tu regreso. De la mano, volveremos a una liguilla. Isaac Huerta y Karin Herrera.